... Troceamos la berenjena y las dejamos en agua con sal... ...durante 15 o 20 minutos... ...picamos el apio... ...los pimientos... ...la cebolla... ...y los ajos... ...pelamos y troceamos los tomates... ...partimos por la mitad las aceitunas... ...sacamos del agua las berenjenas... ...cuando el aceite está caliente, las freímos... ...las sacamos y dejamos que escurran el aceite... ...hacemos un sofrito con las cebollas y los pimientos... ...salpimentamos... ...y lo dejamos reposar 10 minutos con el fuego apagado... ...preparamos el sofrito de ajos y tomates... ...incorporamos la berenjena... ...el sofrito de cebollas y pimientos... ...el apio... ...las alcaparras... ...las aceitunas... ...y los piñones... ...añadimos 4 cucharadas de vinagre de Jerez... ...y 4 de Módena... ...salpimentamos... ...removemos... ...y dejamos cocer durante 10 minutos... ...si os gusta fría... ...la metéis en la nevera... ...al día siguiente... ...estará lista para tomar...